Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Turi Familia, desde República Dominicana, mi amiga y hermana Carolina Lorenzo conversó con el embajador de Colombia en República Dominicana, el señor Daniel Cabrales, porque Colombia es el país invitado en la Feria Agropecuaria. A ver, mi caro, cuéntame qué te dijo el embajador y cómo será eso de la Feria Agropecuaria. Turi Familia, en Tacones Televisión. Hola, mi querida Carol, de En Tacones, un programa que se transmite desde Bogotá. Me encuentro con el embajador de Colombia en República Dominicana, Daniel Cabrales. Decirte, mi querida Carol, que Colombia será el país invitado en la Feria Agropecuaria que se celebrará en República Dominicana. Muy buenos días, señor embajador. Un placer, de verdad, que Colombia, un país tan maravilloso, tan tropical, tan caribeño, sea un país invitado para la República Dominicana. No, gracias a ustedes por la invitación, a todos los miembros del Patronato Nacional Ganadero de la República Dominicana, al Ministro de Agricultura, que escogen a Colombia como país invitado en esta versión que después de dos años de estar suspendida por la pandemia mundial, hoy tenemos a Colombia como país invitado. La verdad que es un buen reconocimiento el trabajo que hemos hecho, el acercamiento en todos los temas agropecuarios que se han hecho entre Colombia y República Dominicana y sobre todo en lo que tiene que ver con la expansión del caballo criollo colombiano, el caballo de paso fino colombiano, que República Dominicana entra fuerte en esta liga de esta modalidad de paso fino. Entonces, de manera que muy contentos, muy agradecidos con la República Dominicana, porque esto no solamente fomenta el cruce, la cooperación entre ambos países, sino la conectividad en turismo, en economía, en comercio de estas dos naciones que son hermanas y que se digan siendo hermanas durante el resto de la vida. Señor embajador, ¿qué veremos de Colombia en República Dominicana en esta feria? Denos unas pinceladas, por favor. Bueno, además del caballo criollo colombiano, en su exponencia del caballo paso fino, vendrán académicos colombianos que tienen que ver con el sector agropecuario, a de echar charlas aquí, organizadas por el Patronato Nacional de Ganadería. Van a venir empresas colombianas a tener sus propios estanes. Aquí va a haber una muestra gastronómica durante toda la feria de comida colombiana en los diferentes puntos de comida del Patronato Nacional Ganadero, en la Feria Ganadera, y también tendremos la cultura musical colombiana. Va a haber vallenato colombiano aquí en la República Dominicana con el merengue. Así que va a ser una fusión cultural de lo más lindo, de lo más vistoso, para que disfrutemos, disfrutemos juntos de estas dos culturas caribeñas. Señores y nosotros, los que hemos visitado Colombia, sabemos que es un país que tiene ese mismo calorcito que tenemos los dominicanos. Somos personas alegres, contentas, que nos gusta el merengue, el buen merengue. Estuve recientemente en Bogotá y bailé a ritmo de Juan Luis Guerra, de Vallenato, de todos esos artistas que tenemos en común, los colombianos y los dominicanos. Bueno, yo aprendí a bailar con el merengue dominicano. Yo aprendí a bailar en mi época, en los años 80, finales de los 80, cuando era un jovencito, un muchachito, yo aprendí a bailar con el merengue dominicano. Bueno, hoy vamos a tener esas dos culturas musicales aquí, presentes, en la República Dominicana y qué bueno que esto sea así. Pero quiero recordarle algo aquí a la República Dominicana y a Colombia. Colombia es el segundo país, después de los Estados Unidos, que más le aporta turistas a la República Dominicana. Ese es un dato que de pronto muchos no conocen, que de pronto muchos no lo tienen presente, pero después de los Estados Unidos, Colombia es el país que más le aporta turismo a la República Dominicana y que está creciendo la visita de dominicanos a nuestro país. A cada rato me encuentro en muchas partes, como a ti, ahorita que estuviste aquí, que me dijiste, estuve en Medellín, estuve en Bogotá, quiero ir a Cali, quiero ir a Barranquilla, así. La cifra va en aumento, en aumento sostenido. Cuando yo llegué a este país, había un solo vuelo diario con Santo Domingo y un solo vuelo diario con Punta Cana. Hoy hay más de siete vuelos diarios entre Punta Cana y Santo Domingo, que eso aumenta no solamente los lazos de cooperación, de hermandad entre los dos países, sino que la economía entre los dos países va hacia arriba y va empujando para que la relación sea más acorde a unos países hermanos. Muchísimas gracias al embajador de Colombia en República Dominicana, Daniel Cabrales. Me lo aprendí, ¿verdad que sí? Mis amigos, Tentacones TV, será hasta una próxima, Carol. Te mando besos desde República Dominicana. Chao, Carol.